Márquez, Márquez, Gandolfi, penal, penal para Tijuana, estuve a punto de morderme la lengua, para mí lo tocó. Mucha carrera de Riascos, Serenate Moreno, va Superman, Riascos, Riascos, tapó el arquero, tapó el arquero, tapó el arquero, que va a ser la figura, Víctor cerró la figura, tapó el arquero, lo erró Riascos, para que te traje, no te puedo creer, qué tapado del arquero Víctor, sensacional, con una pierna para un lado y con el cuerpo para el otro, un final electrizante, Víneiro va a clasificárselo, tapó Víctor, se lo perdió el pobre Riascos.